Las consideraciones que se hacían ayer, se hablaba prioritariamente de los gobiernos estatales, de hecho son los primeros que se pusieron sobre la mesa y así lo dice el dictamen. Y lo comentábamos por lo siguiente, a nivel federal con el presupuesto que aprobamos, ustedes recordarán, el presupuesto que se aumentó en un 17% de 2019 para 2020. Existe una red de refugios que ya fue mencionada en la lectura, en la argumentación o al abundar de esta propuesta. Esa red de refugios es operada por algunas organizaciones de sociedad civil, otra parte son institucionales y esa red opera de, vamos a decirlo, de muy buena forma con la coordinación que llevan con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, con INDESOL. En este sentido, lo que se pretende es ampliarlo y hacer responsables a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, estamos de acuerdo. Sin embargo, parte de lo que reflexionábamos ayer es cuáles son los presupuestos con los que cuentan, en un momento le damos la palabra a la diputada Laura Martínez, cuáles son los presupuestos reales, realistas, con los, ¿quién cuenta con presupuesto? Y quien cuenta con presupuesto es el gobierno estatal, en lo general. Habrá gobiernos municipales que están en mejores condiciones económicas, pero hay unos que francamente pues están quebrados en sus finanzas por malos manejos históricos, no entraremos ahora en ese detalle o en ese tema tan delicado. Pero los gobiernos estatales pueden hacerlo. Sacábamos también, y estos dos datos me parecen relevantes para que entendamos también más del contexto de esta iniciativa. El promedio de costo de operación, no de instalación, pero de operación de un refugio anualmente es de cuatro punto, vamos a decir, ocho, nueve millones de pesos. Un gobierno estatal puede comprometerse con un refugio e ir avanzando en refugios anualmente, porque no se visibiliza esa política pública claramente en los gobiernos estatales. Y puede priorizar entre sus municipios, los municipios de mayor emergencia. Otro dato importante, es decir, si es un presupuesto al que sí pueden acceder los gobiernos estatales y fijarlo como una prioridad. Otro dato importante, y que se ha compartido por parte de la Secretaría de Gobernación, es que el 18% de los municipios de nuestro país concentran el 100% de los delitos de feminicidio. Estamos hablando, vamos a decir, de alrededor de 500 municipios, donde de manera prioritaria y urgente tendría que haber un refugio. Si tenemos alrededor de 100, pues tendría que aumentarse de manera muy importante esa red de manera urgente. Lo que estamos haciendo aquí es poner sobre la mesa que los gobiernos estatales tendrán que hacer su parte y que pueden hacerla además. Entonces, eso es un poco el contexto que yo les quiero compartir. Creo que podríamos solventar el tema de mencionar a los gobiernos municipales en la parte del transitorio tercero, que señala que los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales deberán priorizar la instalación de refugios o, en su caso, casas de emergencia y o tránsito en los municipios con mayor índice de violencia contra las mujeres. Es decir, añadir al orden municipal, pero no hacerlo responsable de manera exclusiva. No porque no sea un orden responsable, sino porque queremos que esto realmente se haga y no sea letra muerta. Y se argumente que no se cuenta con presupuesto derivado de otras, pues muchas necesidades que además van ligadas, como la seguridad pública. Pero finalmente la violencia social precisamente está atravesada por la violencia contra las mujeres. Entonces, se tiene que ver también desde esa óptica y perspectiva preventiva. Pero entonces podemos añadir desde esta perspectiva, si ustedes están de acuerdo al orden municipal. Y la diputada Laura Martínez quiere hacer uso de la voz. Gracias.